La universidad y sobre todo estas carreras tienen una orientación teórica por supuesto que es necesaria para ser la base de cualquier carrera, pero una orientación muy a lo práctico que te da estas facilidades. Lo bueno de la carrera es que también te da las herramientas para ser capaz de emprender tu propio proyecto. Actualmente trabajo en la producción de bandas de música como lo son Rombay, Dame 5 y Ale Vázquez. Tenemos una productora que se llama Farmacel de producción artística para bandas. Creo que uno de los puntos muy fuertes que le veo a la carrera es que los profesores de la Universidad de Oort son referentes en la industria. Voy a estudiar cómo interpretar el mercado, técnicas para poder hacer llegar productos a esas personas, ser el punto de encuentro de productos y personas. Cuando estamos buscando gente para trabajar acá en la agencia, acudimos a la bolsa de trabajo de Oort. Para nosotros es una garantía. Los talleres son súper interesantes en Oort también porque el taller produce, en el taller tenés que entregar algo al final. Entonces eso te da elementos como para desempeñarte en distintos campos, en lo estratégico, en lo creativo, en la planificación de medios. Tiene muchas salidas a distintos campos laborales. Dos. Tapos. Dos. 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 drama. ¡Gracias!